EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio A través de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro El 23 de junio de 2023, realizó acto de clausura del programa de preparación para instructores de infantería En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Aviles Castillo Presidió la ceremonia al jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, general de brigada Manuel Salvador Gaitán Quien entregó certificados y reconocimientos a los primeros expedientes Transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó Los conocimientos adquiridos por ustedes en este curso son de vital importancia para el Ejército de Nicaragua Felicitamos a todos y cada uno de ustedes por haber cumplido con el esfuerzo y sacrificio del cumplimiento de este programa de estudio Quiero agradecer de manera especial a la Dirección y los docentes de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro Por su apoyo y cooperación brindada, por su aporte profesional, dedicación y esfuerzo al compartir su conocimiento Mediante estos cursos, el Ejército de Nicaragua mantiene la elevada preparación militar de sus miembros Formando valores patrióticos y de liderazgo para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política y Leyes de la República En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión Ejército TV, todo por la patria